Nadie sabía quién era ese ancianito que se sentaba en las calles todas las noches hasta que esto pasó. Marlene era una muchacha humilde que se ganaba la vida trabajando en tiendas. Sus escasos recursos no le permitían costearse la universidad, porque no podía ocuparse de ambas cosas a la vez. Pero eso no le permitiría hacer lo que tanto le apasionaba. Cada vez que podía, escribía en su blog cualquier tema que encontrara interesante, teniendo muchas visitas de personas que se interesaban en sus artículos. Una noche mientras salía del trabajo, vio a un anciano que estaba en silla de ruedas, vendiendo monedas antiguas. Y esa imagen quedaría grabada en su mente por días. Cada noche que salía del trabajo, veía a aquel anciano. Sin importar el clima, estaba siempre ahí. Esto la motivaría a escribir en su blog sobre aquel desconocido señor. Enseguida recibiría mucho interés de personas que querían conocer su historia. Es por eso que una noche después de salir del trabajo, comienza a preguntar a los locales del lugar si conocían al anciano. Durante el fin de semana, Marlene se preparaba para entrevistar a aquel anciano. Y va directo a la plaza donde siempre lo ve. Ahí encuentra al señor en su silla de ruedas, ofreciendo sus monedas al público. Se sienta a su lado y comienza a conocer al señor que tiene de nombre Alejandro. Tiene 70 años y vende monedas antiguas que guardaba desde su niñez y que al día de hoy tiene mucho valor e historia. Alejandro vive en una casa humilde, donde vive con su esposa desde hace 40 años. Y nunca pudieron tener hijos. Viven de la pensión, que poco les alcanza. Y es por eso que un día decidió vender su colección de monedas para poder sobrevivir. Al final de su entrevista, Marlene aprovecha para tomarle una foto y comprar un par de monedas. Comprando las monedas que Alejandro les tiene más aprecio. Una vez que llega a su casa, no puede resistir las ganas de empezar a redactar su artículo para su blog, dando a conocer la historia de ese desconocido señor, con la cual muchos se identificarían. Su artículo se volvería viral, tanto así que la historia llegaría a un medio local donde pasarían la historia de Alejandro, teniendo el apoyo de la localidad donde muchos estaban dispuestos en ayudarle. Por lo que Marlene iniciaría una campaña para cambiar la vida de Alejandro. Muchos la apoyaron y aportaron para la causa, llegando a reunir mucho dinero. Cuando Marlene iba a darle la buena noticia a Alejandro, él no estaba en el lugar donde solía estar. Al preguntarle a las personas de los locales vecinos, supo los motivos. Su esposa recientemente se había complicado de salud, por lo que ahora estaba en el hospital de la ciudad. Rápidamente Marlene fue allá y encontró a Alejandro dentro del hospital, muy preocupado. Ella lo saluda y comienza a hablar. Marlene le cuenta de su artículo y la fama de su historia. Eso le da un poco de sentido a Alejandro, que no entendía por qué de la noche a la mañana vendía mucho más monedas que de costumbre. Marlene le entrega a Alejandro el dinero recaudado de personas que se identificaron con su historia, pero él no quería esa clase de gesto. Ella insistió por su esposa y él aceptó. A los días su esposa fue dada de alta y juntos pudieron estar tranquilos gracias a la generosidad de tantas personas. Recuerda, siempre habrán personas desinteresadas que suman a tu vida sin querer nada a cambio. La buena acción de Marlene cambiaría la vida de aquel pobre anciano. Gracias por tu tiempo y recuerda, somos Historias de Reflexión.